hola amigos hoy vamos a ver los fiojillos como son ahí vemos uno que se va a esconder en un momento normalmente si ves uno pues hay un montón en el blanco se ve mucho mejor son como así alargados y qué vas a hacer despacitarla y también están por aquí pero ahora mismo no se ven se acaban de esconder no si a ver mira si se ven como rayitas esos los viejos lo veis y ahí están dando uno ya lo veo qué horror bueno entonces hemos cogido pipetas tronjol y vamos a echársela para desparasitarla externamente que pipeta la de menos de tres kilos de cachorro de gato si luego los comentarios como siempre ponemos la posología de los productos que utilizamos pues allá vamos como siempre en la nuca cuanto una gota una gota de esta pipeta porque nos gusta esta pipeta porque la selamectina se absorbe desde la nuca y se distribuye a lo largo de todo el cuerpo entonces va a ser efectiva perfectamente para todo el plumaje también además posiblemente puede tener algún tipo de ácaros del pico que también sería efectivo estos que hacen agujeritos y no se ven y bueno y va a pasar a la enfermería porque está bastante mal parece tiene un disparo en una pata y veamos cómo va progresando recordar cuando hay excesivos parásitos externos es porque algo va mal porque lo sabes normalmente aparte de bañarse en agua pues se mantiene el plumaje limpio y aseado y cuando no lo consiguen es porque algo va mal por cita hola amigos vamos a aprovechar el último ingreso ya que trae piojillos muy fáciles de ver ya que es blanca vamos a ver a mí a los si fuera gris pues no sería tan fácil que es míralos esto de aquí no estas rayitas si son piojitos qué tipo de parásitos externos vamos a tener en las palomas y las aves en general pulas garrafatas ácaros o piojos son piojillos entonces siempre por protocolo vamos a desparasitar interna y externamente a todos nuestros ingresos y de vez en cuando que ya lo veremos en otro vídeo al palomar pero eso es otro tipo de medicación puesto que se hace en agua de bebida no es uno a uno como a los nuevos ingresos para desparasitar externamente tenemos muchos modelos luego ponemos las fotos en pipeta en gota en brocha en spray independiente del producto hay que verificar que sea un producto para aves y seguro entonces en este caso vamos a utilizar gota vale un antiparasitario en gota que se aplica sobre la nuca y con esto en un ratito los piojos deberían estar muertos en el transportín vale lo normal los parásitos más habituales es un poco por zonas geográficas que los más habituales son la mosca de la paloma vale que en general es más abundante en verano y lo habitual es que una paloma sana puede tener entre una y dos moscas cuando están enfermas tienen más parásitos internos externos sea mejor coges un individuo hecho polvo y le salen un puñado a velocidad huyen del individuo cuando siente que sube su presión sanguínea es lo más habitual es tener moscas luego el siguiente más habitual serían los piojillos seguido de los ácaros rojos o de los colores ácaros que si son rojos se ven bastante bien y caminan y también tenemos otros ácaros más pequeñitos que pueden causar problemas aquí en la zona del pico que son unos ácaros microscópicos que se ponen en los porillos y los no los vamos a ver directamente sino por los daños que van causando las estructuras hay que utilizar un producto especial no van todos los antiparasitarios luego lo ponemos en una foto y luego también a caros de las patas y de las plumas lo que son los habituales la garrapata es bastante grande una garrapata es bastante grande y se ve y se ve como cuando ves un perro y tiene una garrapata enorme y hay que quitarlas por supuesto pero no es nada habitual y que más tenemos hemos dicho acá los piojos pluma mosca no estoy dejando uno se me acaba de olvidar olvidar las pulgas tampoco son nada habituales en general las palomas la verdad es que tienen pocos parásitos por ejemplo las galletas son más de pulgas pero en principio las aves no es que tengan un problema de parásitos que nos vaya a pasar nada simplemente se desparasita como cuando rescatas un gato o un perro lo desparasitas y no hay mayor problema no suelen ninguno habita en personas o simplemente en aves por lo cual no va a haber transmisión y sólo susto pues pues siempre que ves un bicho pues te asustas la verdad es que te asustas no